y qué pasa amantes de la buena birra por fin llegó el día vamos a probar nuestra cerveza de fabricación artesana vale pues lo primero que vamos a hacer va a ser liberar la anilla está del tapón y tiene dos posiciones posición 0 y posición 1 vale la vamos a poner en la posición 1 vale ahí ya lo tenemos vale pues nos vamos a enfrentar con el grifo vamos a ver si nos sale bien pues tenéis que hacerlo como lo hemos hecho nosotros si nos sale mal no lo intentéis hacer igual hay que tirar de esta anillita hacia afuera ahora tiramos para sacar el grifo esto parece que va va saliendo va saliendo va saliendo tremendo ahí está y ahora debemos girar hacia la izquierda y a ver qué nos sale aquí hay cerveza chicos por fin hemos conseguido nuestra cerveza artesana esto tiene pinta de cerveza aparentemente tiene buena carbonatación tiene una buena corona de espuma como veis es una cerveza turbia sin filtrar sin pasteurizar y por fin llegó el momento de la cata salud para todos a toda virra a toda vida bowna wow a Gracias por ver el video.